La celebración de su cumpleaños terminó con su muerte. Una reunión, cumple mi hija el martes, decían sus amigas, una reunión. Y lamentablemente ha resbalado y cayó, mano. Luz Giselle Salazar Torres iba a cumplir 25 años el día martes 25 de marzo. Pero una mortal caída en circunstancias aún desconocidas acabó con su vida instantáneamente. Habrían estado viviendo. Cumpleaños, no te imaginas. Hoy día, cumpleaños, mañana. Sus amigos se habían reunido en esta vivienda de la urbanización Santo Domingo en Carabahillo para agasajarla. Entre tragos y música, Salazar Torres se acercó al tragaluz del segundo piso y al parecer cayó accidentalmente. Ha querido encontrar su teléfono, parece que la llamó a una persona. No se ha dado cuenta, ya lo pasó, se cayó. Al enterarse de lo sucedido, sus familiares llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor. Joven estudiante, cursaba el séptimo ciclo de administración de empresas. Su padre aún no podía creer lo sucedido. Ella era estudiante, tenía familia. Universidad, séptimo ciclo. ¿De qué carrera? Sí, de las empresas. Luego de que agentes de la Divincri terminaran las pesquisas en la vivienda, el cuerpo fue llevado a la morgue de Lima.